Amigo mío, te damos el pase, queremos conocer a esa hermosa mujer. Hello Panamá, seguimos celebrando nuestros 8 años de aniversario, pero en compañía ahora de Mama Baby, quien cumple 90 años y es una fiel Hello Lover. ¿Qué les parece si vemos todo lo que pasó en esta super celebración? Fuimos invitados especiales en esta celebración. Todo estaba hermoso, las mesas, las sillas, los globos, los arreglos y había buena comida. Todos a la espera de la reina de la celebración, Mama Baby, como todos le dicen de cariño. Toda esta vida que Dios me ha dado ha sido linda, llena de esfuerzos. Fui y trabajé en la Cruz Roja Juvenil por muchos años. Amo sin ningún interés. Oígame, ¿y usted ve Hello? Claro, claro, desde las 8 estoy ahí en el televisor, porque con la discapacidad que tengo, yo me gusta verlos a ustedes, son tan lindos. Esa Natalia, Natalia es preciosa, eres preciosa. Natalia y la niña la otra. Roseta. Roseta, cuando Roseta se casó, jovencita, yo le decía lo mejor del mundo. No podíamos perdernos el cumple de Mama Baby. Estaba Hello y también le acompañaron familiares y amigos. Mama Baby ha dado mucho amor en estos 90 años y así lo confirman sus familiares y amigos. Bueno, yo soy el nieto número uno de Mama Baby y lo que me quedó en la mente es el padre nuestro. Una mujer íntegra, madre, abuela y sobre todo una buena amiga. Bueno, soy el sobrino de Mama Baby. Recuerdo que yo tengo de ella una ocasión que usé la bicicleta, tenía yo como 13, 14 años, y como no la había pedido, pues, y me dio mi padre de cuero, como decimos en aquella época. A Mama Baby la conocí hace muchísimos años, una gran amiga, y me enseñó a amar a las personas. Ese es el gran recuerdo que tengo de ella, amor. La verdad, una excelente mujer que nos ha enseñado el concepto de lo que es una familia unida. Sorpresa, sus presentadores de televisión favoritos le enviaron estas felicitaciones. ¡Ego, lo primero en tu vida! Hola Mama Baby, ¿cómo estás? Chef Alex y Citón por acá, le mando un abrazo, feliz cumpleaños, que Dios me la bendiga, y que siga cumpliendo muchísimos años más. Se le quiere de gratis, y espero que esta sorpresa le haya llenado su corazón, porque a mí sí me lo llenas. Un abrazo, gracias por vernos. ¡Mama Baby! Un fuerte abrazo de mi parte, un beso enorme, todas las bendiciones del mundo, éxitos, y sobre todo, mucha vida y salud en su cumpleaños. De mi parte, Rosetta Bordania. Que sean muchos años. ¡Hola! Hola, hola, mi amor. Soy yo, Eddie Vázquez, tu presentador favorito, mi amor. Sí, señor. Paso por aquí para mandarte un saludo grande, un beso así, apretado, un abrazote fuerte, y desearte muchas, pero muchas felicidades. ¡Oh, my God! Dios te bendiga, mi amor. Un beso. Bueno, este mensaje va para ti, mamá Baby. Te quiero mandar un apretón fuerte, y que agarraste sus cachetes y abrazarte fuerte, y decirte feliz cumpleaños. Que Dios te conceda todos los años del mundo, pero sobre todo, que seas feliz con tu familia, que estés bien, que comas muy rico, te mando un abrazo, me dijeron que eres fan de la Natty Nats, así que bueno, te mando un besito, y que Dios te bendiga, y que sigas cumpliendo muchos años más. Sigue así de linda, y de alegre como eres. Y así celebramos los 90 años de Mamá Baby. Ahorita en mayo, celebrando los 8 de Hello. Ella ha demostrado, y todos los que están aquí, que son fieles televidentes. Son unos Hello Lovers. Para Hello, soy José Manuel Arispe, el Choliqui. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Qué bonito que puedas celebrar con tu familia, dice que ella da amor sin esperar nada a cambio. Yo creo que ese es el secreto de que ella mantenga una sonrisa. Te amamos, gracias por vernos, te mandamos ese abrazo gigante. Y yo no sé quién le dijo a Eddy que él era tu presentador favorito. Tú no la viste, tú no la viste cuando me vio cómo se emocionó. Miren, chamé conmigo y con Rosetta. Los ojos le brillaron conmigo.